En primer lugar, agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar y hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarle su confianza. Convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, ese compromiso que tiene que ver con poner en valor lo nuestro, por sentir pasión por nuestra patria, por nuestra bandera, por nuestro himno, nos obliga a trabajar juntos, abrazando al otro, aunque piense distinto. Ese gobierno de unidad nacional es posible. Voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad, por sobre todas las cosas. Con esa pasión por la familia, con esa pasión por la patria, voy a cuidar desde el 10 de diciembre a cada argentino y a cada argentino. ¡Argentina! 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 ¡Es el mejor país del mundo serio!